Fui encontrado por mi Cristo en el dolor Era mi vida y cansada de pecar Fue la desgracia, la miseria y la tristeza Fue la desgracia, la miseria y la tristeza Fue la desgracia, la miseria y la tristeza Más una noche inolvidable para mí Oí su voz, a sus plantas me rendí Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu amor, bendito salvador Demo gloria al que vive ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Lo que hiciste por mi mil pecados Solo con canto y con llanto expresaré Lo más sublime que tú diste a mi vivir Solo con canto y con llanto expresaré Lo más sublime que tú diste a mi vivir Más una noche inolvidable para mí Oí su voz, oí su voz, a sus plantas me rendí Llegó a mi vivir Llegó a mi vida algo dulce de los cielos Fue tu amor, bendito salvador 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 Más una noche inolvidable para mí Salvador, más una noche inolvidable para mí Bendito salvador Bendito salvador Aleluya El mundo, sus vanidades El mundo, sus vanidades Pronto acabará El que anda en el camino de Cristo La vida eterna llegará El que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque el mundo y sus vanidades Ni el tiempo pasado ni el presente A Cristo han podido agradar Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque el vestir de un cristiano Se devisa a lo lejos y se dice Ese es hijo de Dios Algunos dicen hermanos Dios le bendiga Yo soy de Cristo Pero en la forma de andar y de hablar y de vestir Ay que pena No lo soy Olvidamos los decretos de Cristo Los padres con sus hijos Somos sin entendimiento Como el mundo como el mulo o el caballo Hay que ponerle freno Para poderlos sujetar Estas palabras Algunos no nos gustan Porque la sal en herida Arde pero sana Jesucristo lo dijo Jesucristo lo dijo una vez Jesucristo lo dijo Que no es Que no es conmigo contra mi lo es Y el que se hace amigo del mundo Jesucristo lo dijo Se constituye enemigo de Dios Porque el mundo y sus vanidades Que no es conmigo contra mi lo es Ni el que se hace Ni el tiempo pasado ni el presente Ni el tiempo pasado ni el presente A Cristo han podido agradar Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque el vestido de un cristiano Se devisa a los lejos y se dice Ese es hijo de Dios Algunos dicen hermanos Dios le bendiga Yo soy de Cristo Pero en la forma de andar Y de hablar y de vestir Ay que pena No lo soy Olvidamos los decretos de Cristo Los padres con sus hijos Somos sin entendimiento Como el mulo o el caballo Hay que ponerle freno Para poderlos sujetar Estas palabras Algunos no nos gustan Porque la sal en herida Arde pero sana Jesucristo lo dijo Lo dijo una vez Que no es conmigo contra mi lo es Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque el mundo y sus vanidades Ni el que se hace Ni el tiempo pasado Ni el tiempo pasado Ni el presente Ni el presente A Cristo han podido agradar Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Porque el vestido de un cristiano Se devisa a los lejos y se dice Ese es hijo de Dios Gracias por ver el video